Bueno chicos, bienvenidos de vuelta Hoy estamos, como estáis viendo en un vídeo de FIFA Dadme un segundo porque quiero pillar Cuidado que está, que no, ahí está el PSG Vamos a jugar Manchester United Contra el PSG, a ver en que dificultad Lo tenemos, en profesional En profesional está bien, he estado jugando En plan a la demo un montonazo en clase mundial Pero yo creo que me lo voy a dejar en profesional En clase mundial he estado, que si yo gano algún partido Que si luego me gana otro la máquina Ahí en plan pim pam, y sinceramente Pero bueno, esto que es, no entra el balón, Dios mío Y sinceramente pues Hemos estado ahí, pero me lo voy a poner en profesional A ver si así podemos hacer Más goleños y aparte voy a estar Comentando dos cosas porque vais a tener el partido Completo Y para mí jugar al FIFA y estar comentando No es lo mismo que con el Calo Bien, que el Calo esté acostumbrado Ahí que si, que tal Esto es otro rollo, ya men, esto es otra cosa Y esto es otro rollo, que la verdad está tan Que si, que ya estará el típico Listo Ya se, ya se, ya se, ya se, ya se, ya se, ya se Juego Gamas, leyenda no Yo soy la leyenda Top Gamas Pues oye, que queréis que os diga Para mí clase mundial ya está bien Sabes Y pues si Me lo paso bien ¿Qué pasa? Así que vamos a jugar un poco profesional Os voy a comentar chicos Unas cuantas cosillas No se había subido nada Todavía he decidido 17 ¿Qué pasaba chicos? ¿Qué pasaba? Bueno se, la verdad que estamos disfrutando De lo que es la demo jugándola Que haciendo directos Y yo que se O subiéndoos algún vídeo He preferido disfrutar de lo que es la demo Sí Y tengo que deciros que me ha molado un montón Se me está molando un montón Fiat 17 Un montón de cosas nuevas que han añadido Están súper guapas Me cago en todo No me acuerdo nunca Que las filigranas con la máquina Las gustas A ver, espérate Vale Cuidado Y perfecto Lo he dicho chicos He estado disfrutando de la demo Me ha molado un montón Y tengo que comentaros También que me viene esto Ahí Nickel Del vídeo este Que estos próximos días Se va a venir aquí Unas cositas Voy a ir a algunos sitios Fuera juego Voy a ir a algunos sitios Muy interesantes Que lo vais a ver Por redes sociales Ahí subir alguna foto En Instagram Algo por Twitter Y Espero también poder grabarme un blog Espero que me dejen grabarme un blog Donde voy Porque os va a molar un montón Relacionado Con FIFA Con EA Que me ha invitado EA Y Con el fútbol Vais a flipar Vais a flipar Porque Muy top Oye tío Pero esto que es Tío Se lleva todos los putos balones Colega Cuidado Y por cierto Si Ya estoy mucho mejor del ojo Ayer tuvisteis el vídeo Os dije ya que Tendríais un vídeo hoy En plan jugando O haciendo cualquier cosa Si tenía mejor el ojo Y como veis Lo tengo bastante mejor ya Así que Espérate que me está pillando Ay Que pasó Madre mía Vamos Meteros a la olla Cabrones Falta Me falta Me voy a cagar en todo Ahí está Rooney Perfecto Vamos Ahí está El centro Ibra Ibra Como sabéis Cómo Se va afuera Es mía Es mía Es mía Se lo he dicho Chicos Ya os digo que tendríais un vídeo En plan jugando Si estaba bastante mejor Y estoy muchísimo mejor Así que ya a partir de hoy Espero que los vídeos Que tengáis en el canal Son los vídeos Que estáis ya acostumbrados Y todo La normalidad Que vuelva a la normalidad Lo que es el canal Que la verdad Que tengo ya bastantes ganitas Vamos a poner aquí Un poco de chicha Vamos a poner aquí Un poco de Depresión Y los vamos a poner A Ultra ofensiva También Para que haya goles Para que haya espectáculo Al fin y al cabo Macho Estamos jugando La demo Contra la máquina Tío Qué cojones estoy haciendo Qué pases de mierda Vale Atentos Y lo que queremos también Es que esté un poco entretenido No subía un partido completo Si no me equivoco Desde que jugaba los partidos Con Alexby Así que digo Oye Vamos por qué no A jugar ahora un partidito Y subirlo completo Porque además Los de la demo Duran bastante poco Y me da para hablaros un poquito Y a ver si Si conseguimos hacer algo Eso sí Lo que es concentrarme es poco Me cago Me cago Me cago Ahí está Mira Ibrahimovic ¿Cómo la quiere? Uy qué pase Dime que está dentro Uy qué pase le había hecho Justo le había pillado la línea Había sido un pase espectacular Macho Estaba más pendiente De ser afuera de juego Que continuar la jugada ¿Sabes? No me preguntéis por qué Pero mira Ahí ya está De todas formas He fallado con Ibra Una que no debería haber fallado Pero me cago en todo Vale 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 Tranquilidad Hay que meter algún gol Por Dios Que vale que estoy aquí hablando ¿Sabes? En plan comentando Y jugando a la vez Y para mí es muy difícil Pero aún así Hay que marcar algún gol Cuidado que me lo mete Me cago en Cavani Me cago en la hostia Deje hasta chetadísimo Pero chetadísimo Cuidado Cuidado ahí Ahí está Pero bueno Hijo mío Eso no me lo hagas ahora Vale Abrir a la banda Ahí está Se la robamos ¡Qué bien! A ver Con tranquilidad Vamos para atrás Abrimos ahí La Pogba Esa es Pogba Vámonos Tira para ahí Esa es ¡Qué buenos son! Ahí está Ibrahimovic Mira cómo se quiere ir Ibrahimovic ¡Oh! ¡Qué pedida! ¡Pégale ya! Los long shots En este juego Cuidado el corner O sea que bien Que bien a la olla Perfecto Espectacular ¡Oh! 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 Se la lleva él Se la lleva él Los long shots chicos En este juego Son cremita Son flamillas Pero espectacular Los long shots aquí Meten unos pelardos Pero increíbles Además a toda hostia Cuidado Vale Media parte Ni un puto gol Ni un fucking gol Ha habido algo de tiros ahí Pero goles cero Así que vamos a meter aquí Un poco de chichilla Si no mal vamos ¿Sabes? Si no le metemos chicha aquí Al tema Vamos bastante mal Vamos a meter Vamos a meterlos a todos Al ataque Cojones tío A todos al ataque y fuera Esa es mía Va Esa es ¡Ay! ¡Pero si era mía! Me pongo en todo Ahí está Vamos ¡Vamos! Vale, venga, vamos Ahora sí Mira cómo se va Cómo se van Quitarian Buenísima Mira Rooney ahí Esa es Demasiado para adentro Es del portero Vale, pasala, pasala Esa es ¡Uy, qué buena! ¡Chuta! ¡Gol! Vale, menos mal Digo, es que es imposible Ya estaba diciendo Pero bueno Es que es imposible Meterle al cabrón Es imposible Pero sí Al fin entra Dios mío Al fin entra Bien, bien Vamos Los porteros chetadísimos Es decir, chetadísimos en el FIFA Pero la saco No es que esté haciendo yo en plan Las megajugadas Ni los megadisparos Sí que verdad también Pero en general Me ha gachetado Un nuevo esportero Ojo ¡Ah! Un coperocho, cabrón Vamos Vale, va para atrás Vamos He metido antes Un chichado Con Bailey Sí, con Bailey Un long shot Increíble Si ahora meto Alguno así Con Rooney Con Pogba Con Ibra En plan Me corono, ¿sabes? Sí, sí Igualito con él Ojo Ahí está ¡Ay, qué buena Martial! Cómo se nota que es tan profesional No, no chutes Ahí está bien Cómo se nota que es tan profesional Que los defensas están apartados Ahí va Ahí va Esa es Ojo Otro centro Otro centro Otro centro Ahí bueno Y Rooney Pero ¡Oh! ¿Qué ha hecho? Ha hecho así Ha hecho así dentro del área Ha hecho así dentro del área Ha hecho algo bastante extraño Ahí en plan el salto del ángel ¡Muidao! ¡Epa! Madre mía Pero Rooney ¿Qué ha pasado? Será Ahora es de plastelina Tío, ¿sabes? Venga, va Está bien Vamos a intentar algún long shot Que otro A ver si lo conseguimos Ahí está La robada Vamos, Ibra ¡Vente! ¡Uh! Bien, Esla también ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me ha pitado falta? What the fuck Lo he dicho, chicos Se nota un montón Que estamos en una dificultad Bastante triste, ¿sabes? Sobre todo por lo que he dicho Los defensas no se enteran Metes un paso al hueco El defensa Como que no corre, ¿sabes? A por el valor Hasta que ya por ejemplo Lo tengo yo, ¿sabes? Eso ya no llega O sea, quizás algunas Que de repente te llega la portería Y te marca ¡Uh! Luquitas ¡Uy! Luquitas Luquitas Mira, para arriba Ahí está Vamos, va Por arriba Ahí está Buenísima Vale Van a hacer una suscripción Están ahí los 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 comentaristas en inglés A tope Hostia, tú Venga, bueno Ahora será el puto Dios, ¿no? Jugando Ahora serán Jesucristo jugando ¿Sabes? ¿Sabes? Vamos Me cago en tú ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes? Ahora hacen unas combinaciones increíbles Unas paredes que flipas ¿Pero qué? ¿Qué despejes es ese? Me pensaba que era gol Me pensaba que era gol ¿Qué es lo que está pasando, tío? Venga, va Vamos Vamos, Ibra Es que ya me la quitan de cabeza con Ibra Buenísima Ahí está Bailey Para Rooney Le pega lejos El long shot Ahí ha estado Se ha intentado Se ha intentado el long shot Se ha intentado la long shoteada Se la lleva al de en medio Ahí está Vamos, cuidado por aquí La abre Ahí está mi María El fideo Cuidado Ahí está, fuera, va Bien Bien, bien, bien Vamos, para arriba Esa es Vamos, aquí Ahí arriba Ahí está Ibra Venga, Ibra A Ibra no se la quita nadie Porque Ibra es Dios ¡Oh! Vale, está bien, está bien Quiero intentarlo de lejos, chicos Quiero intentarlo de lejos Y ahora ya es minuto ochenta y nueve Van a tocar aquí a las tres horas Ahí está, para atrás otra vez ¿Pero qué has hecho? ¿Qué hizo usted? ¡Cuidado! ¡Uy, cuidado! Se me la roban ahora Vamos La robamos Perfecto Bien Bien, Rooney Y se acaba el partido ¡Hasta bien, chicos! Ahí un 2-0 bastante interesante Comentándoos ahí unas cuantas cosillas Así que yo creo que ha estado bastante guay el partido Espero que dejéis ahí un buen me gusta Ahí está Juse Ahí está el gran Juse Vamos a ver el gol de Mkhitaryan ahí repetido Cuidado, ahí ha estado Atentos Le mete la rebotada Y el gol Ahí está Así que chicos, de verdad Dejad un buen me gusta Y muy atentos a lo que se viene próximamente en el canal Porque además como veis en grabar vlog Vais a flipar Así que chicos Muchos me pedían Echar algo de la demo de FIFA 17 Aquí lo tenéis Se vienen un montón de vídeos de FIFA 17 No os preocupéis por eso Que sé que os van a molar Ahí Juse Mourinho Así que chicos Dejad un buen like Y nos vemos en la próxima Adiós